¿Qué división está? Segunda B ¿Qué necesita para legar? Pues segunda A y primera Tienen que subir dos más Ya estuvo en primera 14 años y hace dos años en segunda y ahora queremos volverlo a a subir Arlequinada 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 Un abrazo, lo que tú quieras, que estés más cómodo. Abraza con Z. Karina con él y Tio. Karina con él y Tio. Karina con él y Tio. Tio con él. Perfecto. Después sacamos un voto en pie con él. Sí, después la hacemos. Con una camisa en la banda. Fantástico. Qué grande. ¿Cuándo comienza el campeonato? Ya empezó, ya empezó. Jugamos dos partidos. Uno contra elche. Empatamos 0-0. Y el segundo ganamos. Tenemos cuatro partidos.